Hola hermosas, espero que se encuentren muy bien. En este video les voy a mostrar diferentes diseños de vestidos en color rosa. Si este video te gusta, quédate hasta el final. Puedes encontrar vestidos camiseros, vestidos con vuelo, vestidos entallados y vestidos de gala en color rosa. Existen vestidos con tela de encaje, con transparencias, vestidos de tres tiempos, vestidos con corte asimétrico y vestidos tipo sirena. Puedes encontrar vestidos color rosa para toda ocasión, ya sea casual o elegante. Si eres bajita, puedes optar por un vestido corto, color rosa y unas plataformas en color azul. Opta por ropa interior sin costura para que no se marque sobre tu ropa. El color rosa es muy elegante y femenino y puedes lucir muy espectacular con prendas de este color. ¡Gracias! 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 Lindas, hasta aquí ha llegado el video de hoy, nos vemos pronto, abrazos, chao.